Vente mi coso, vente. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo programa de Top 5 Boyac. Y tenemos una invitada de lujísimo, la verdad es que lo máximo mi niña, Cristal Mendivil, bravo. Gracias mi cosita. Oye, este, no tanto como la madrina de tu programa, pero pues aquí andamos. Ah, pero ti no, mi linda, muchas gracias. Muy padre, felicidades, quiero felicitarlos a ti y a Merman, el productor, porque están haciendo un muy buen trabajo y ojalá que todos ustedes también compartan en sus redes sociales para que esto se vaya haciendo real. Esperemos en días que así sea, que sea muy grande nuestro programa, ¿verdad? Primero, la gente que no te conoce quiere saber cuál es tu verdadero nombre, Cristal, completo. Tomás, tengo un cristal, Mendivil y Graqueda. No, no, la verdad. Claudia, ¿por qué me haces eso? Es que, porque es que la gente quiere conocerte y saber cómo te llamas en realidad y, ¿por qué te pusieron así? María Cristal. Ah, no, sí. Ah, bueno, yo soy Claudia María, ella no es María Cristal. María Cristal se lo puse yo, pero... Cristal, Zared, Mendivil y Graqueda. Pues fíjate que mi mamá dice que es bíblico. Por ahí en algún lugar de la Biblia aparece, este, pero eso sí te lo debo el dato. Pero es bíblico, o sea, la niña es una santa, una... Sí, casi, ¿no? Y cristalina pura, una cosa. Ah, sí, sí, un poco frágil porque es de cristal. Muy importante eso. Quiero que le cuentes también al público dónde trabajamos juntos, dónde nos conocimos. Claudia y yo tuve la fortuna y es de lo más importante que me ha dejado la empresa a la que todavía pertenezco, que es World TV, y la amistad de Claudia es de lo más bello que me ha dejado, Lili Brillanti también, que fue la madrina, y por supuesto compañeros ahí del staff y demás. Hemos hecho muy buena amistad ahí, ¿no? Sí, de todos. Y ahí tuvimos el placer de trabajar a las 9, el programa matutino de revista, de 9 a 12. ¿Y en qué otro lugar estás trabajando? Ahorita estoy en Excelsior Televisión, noticias a las 3.30 de la tarde de lunes a viernes, y, bueno, sábados y domingos es intermitente y tengo distinto, a veces son cuatro noticieros al día, a veces dos, ya depende de cómo se organizan los horarios. No, di la verdad. Di la verdad. El león no es como lo que dice. Es cierto. Es cierto. ¿Por qué? Es que no soy tan seria. Bueno, mira, me creí con hermanos hombres. La familia de mi papá, súper fiestera. No así la de mi mamá, la de mi mamá es católica, tengo un nombre bíblico y demás. Y, pues, siempre he estado rodeada de muchos hombres en mi vida como amigos. Estoy hablando de amistad, ¿eh? Ojo. La gran parte, la gran mayoría de mis amigos son hombres, mujeres. Amigas mujeres me sobran dedos de esta mano para decir quiénes son mis amigas mujeres, porque, de verdad, he encontrado, pues, una gran empatía con mis amigos. Entonces, nosotras tenemos suerte porque somos de tus amigas mujeres. Sí, la ahorita es yo la amo. O, si no, porque no me vas a decir que soy un vato con chicas, porque entonces ahí sí ya no, ¿verdad, señor? No, no, tampoco. No, 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 no. No salgas con sorpresas. Nací en Hermosillo, Sonora, al norte de la República Mexicana. En un estado bellísimo y que si ustedes no conocen, de verdad, les recomiendo que vayan. Yo ya voy a llevar a Claudia, ya se lo prometí, a una temporadita de béisbol, que es cuando está muy buena la fiesta por allá, o en las fiestas tradicionales de mi tierra, que son por ahí el mes de mayo, las fiestas del tic-tic, y es todo un festival, pues, cultural. Muy buen ambiente, se viste ahí en Hermosillo, aunque mucho calor también, ¿eh? De 40, 50 grados, no va a más. Sí, los tremendos. ¿Y qué te gusta beber? De beber refresco de coche. ¡No, ay, ajá! No, a mí la verdad, aquí estamos para la meta. Pues es que mi tierra es Sonora, hace mucho calor, se necesita, pues, uno estar bien hidratado, y la cerveza es lo típico de allá, lo tradicional, pero además, de una manera muy distinta como la silencio. Ajá, ¿por qué? Porque allá es fría, pero tan fría que está casi a punto de hielo. Ah, qué es lo que te gusta. Porque el calor así te lo, así lo amerita. O sea, si la sirves como la sirven aquí, a los dos minutos ya va a estar caliente y no te puedes tomar la bebida. Entonces, allá tiene que estar a una temperatura bastante fría para que resista el calorcito. ¿Cómo se dan cuenta? Es una experta en lo que es beber, pero a esta también le gusta el whisky. Un poquito, no, el whisky también. También, o sea, hay. Pero tome con medida. Honor a quien honor merece. Como debe ser. Y si van a manejar, mejor olvides. No, no tomas nada, porque al volante, nada. Y si tienen un plan de celular, mucho cuidado con lo que hacen cuando ya andan tomados, porque luego nos arrepentimos de esas llamadas y mensajes. Mensajes de texto domiciliados. No, mejor no. Al siguiente día es así, no uno. Dice, ¿por qué le dije que le escribí? No, no, yo no quería ya volver. ¿Y tú tienes tatuajes? Sí, sí tengo. ¿Cuánto? Cuánto. ¿Y en dónde? Tengo uno por aquí, tengo uno en el lápiz, una muñeca y uno en el chico. Y te digo algo, todavía siento que está como muy satanizado ese rollo, ¿eh? Yo no entiendo por qué en algunos empleos de pronto te ponen restricciones como esas. Como no puedes estar. O sea, ya los tiempos son otros, ya. Ya, exactamente. No tiene nada que ver, ¿no? Sí, no, no tiene nada que ver. Pero para que la gente te conozca un poquito más, ahora ya saben que el león no es como lo pintan. Es que me encanta el rock and roll. Esa es otra que no, que nadie sabía. Con esa cara de yo no fui heavy metal, gracias. Pues vamos a entrar de lleno al top 5 Boyat. Y vamos con las series que le gustan a la niña. Las series que le gustan son policiales. ¿Por qué ahí donde la ve tan bonita de él? Porque la niña ha sido reportera mucho tiempo. Fue reportera, fíjate, por algunos años allá en mi tierra. Y también tuve oportunidad de hacer algunos reportajes para Cadena 3 cuando participaron en el programa de Marta Figuero en las mañanas. Pero en Sonora sí hacía, pues era más noticias a lo que me dedicaba. Y me gusta mucho cubrir la fuente policiaca, la fuente de seguridad, seguridad pública, todo lo que tenga que ver con ese rollo. Creo yo que por eso es que me gusta ese tipo de serie. Entonces ahora vamos a entrar de lleno al top 5 Boyat. Venga. Vamos con la número 5, que es The Blacklist. Ah, buenísima, tienen que verla. Yo creo que ya algunos de ustedes han tenido la oportunidad de Netflix a ir a checarla. Y si no lo han hecho, véanla. Bueno, a mí me encanta porque es una serie como de investigación. Pero imagínense que una persona, uno de los más buscados por el FBI en Estados Unidos, un delincuente, es quien les proporciona la lista negra de otros más también buscados, con la condición de que lo dejen tener un poco de libertad. Entonces ahí se va a hacer una trama muy buena. Y excelentes actores, así que no se la pierdan. Muy bueno. Y ahora vamos con la número 4, que es Luther. Ah, muy buena serie, esa también se la recomiendo. Es también policíaca, pero se pone un poquito más intensa, es un poco más violenta, son como asesinos seriales y es un detective que está ahí medio retorcido de la mente, vaya, porque no distingue hasta dónde es lo normal dentro de su trabajo. De repente traspasa algunas líneas ahí que son muy delgadas y debes tener cuidado porque pones en peligro a tu familia y él pasa por alto muchas de esas cosas y hay mucha tragedia. Y entonces sí es un poco... Si se quieren relajar después de llegar del trabajo, mejor no vean otro. No, pues entonces estamos mal, ¿eh? Bueno, antes de seguir con el top 5, voy a... Tenemos que darle la bienvenida a Terón. Es mi hijo. Es su hijito. De casi un año, está por cumplir un año. Ay, cómo me ha dolido tener que... Cómo le dolió el parto. Cómo le dolió el parto. Y salió la mamá porque es güero, así que ya con eso tiene, ¿no? Güero natural. Ah, sí, güero natural. Y si lo vieran... Si ustedes vieran cómo le habla todo el día a Nerón... Todo el día hablamos. No lo creería. Le hace su voz especial y todo. Tal vez si tenemos suerte nos la hace hoy, ¿no? Ya, ya. Bueno, entonces continuamos con nuestro top 3, que es Homeland. Ay, buenísima. Si no has tenido oportunidad de ver un capítulo de esa serie, yo sé que los va a enganchar. La actriz principal es Claire Danz, no sé si se acuerdan de ella, la que salía como Julieta en Romeo, Julieta con Leonardo y Capri. Ay, como ven, Cristal viene con todo. Lo de reportera sí dio, pero duro, duro, duro. Y ahora vamos con el número 2, que es Divius Maid. Ah, esta es una serie más light, se puede decir, ¿no? Exacto. Es como, creo, sí, el productor es el mismo de esposas desesperadas. Ajá. Y es un concepto muy parecido y es de unas sirvientas o pues muchachas, como le decimos acá, que ayudan en diferentes casas, pero por supuesto gente adinerada. Y están ahí también tratando de descubrir quién mató a una de sus compañeras, a otra muchacha ahí que se dedicaba también a la limpieza en una de esas residencias de este lugar donde vive pura gente de mucho dinero. Y está esta Eva Longoria, que si no se acuerdan se casó con un mexicano que es Pepe Bastón, que es un ejecutivo de Televisa. Increíble, ¿verdad? O sea, Hollywood cada vez se va acercando más a los otros. ¿Quién diría, no? Uy, mi amaladio. Ay, sí, pues mira que yo tuve mucha suerte porque yo trabajé con el novio, con el amor platónico de la niña. Mi amor platónico eternamente, Ashton Kutcher. Ashton Kutcher. Ahora cuéntales, ¿por qué Rodrigo, el novio de Cristal, conoce a Ashton Kutcher? Ah, bueno, es que estudiaron una maestría, un posgrado, y ahí eran compañeros. Acompañeros, ¿cómo la ven? Si les digo, Hollywood no está tan lejos. Qué curioso, ¿verdad? Qué cosa tan curiosa. Y ahora vamos con el número uno. La serie se llama Velvet. ¿Y de qué trata? Ay, esa es padrísima. También es este, light, porque, este, pues muchas como historias ahí entrelazadas, pero de personas que viven en una tienda departamental, de las primeras que existían, creo que fue la primera supuestamente, y, este, pues ahí la trama es de amor, de desamor, es como más... Y esta serie es en español. Sí. Esta serie es en español, está padrísima. La verdad es que si pueden ustedes ir buscando los trailers de las películas, o de las series, en este caso que tenemos a Cristal, pues búsquenlas, porque la verdad es que se van a enganchar. Yo ya me enganché con las cinco, y ya empecé a verlas todas. Sí, hombre, y fíjate, también hay que recomendar el Gran Hotel. Ah, sí. Por cierto, este, sacaron como un refrito ahí, en una versión, y es muy parecida hasta a los actores, actrices, son muy parecidos hasta los diálogos y demás, pero sí, yo me quedaba con la española. Sí, claro. Hay que ver el Gran Hotel. Sí, no, mira, pues la verdad es que hay que también apoyar a nuestro talento, ¿verdad? Porque la verdad es que la serie está muy buena también. Y casi lo hicieron muy bien. Sí, sí, miren, lo que sea de cada quien, acá en México, ahora sí estamos haciendo cosas de mucha calidad. Pues muchas gracias, amigos, por haber estado con nosotros en este programa, que es de ustedes, y para ustedes, Cristal, un honor tenerte con nosotros, de verdad. Muchas gracias, me encantó estar contigo, mi reina. Preciosa. Ya sabes que te quiero mucho. Yo también te adoro, mi niña. Y espero que pronto estés en otro proyecto. Exactamente, ojalá que sí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les gustaría vernos juntas en otro proyecto? Que nos sigan en redes o sí. Sí, claro que sí. Por favor, díganos las tuyas. Arroba Mendivil Cristal en Twitter y Cristal Mendivil en Facebook. Le dan Me Gusta a la página y ahí podemos ya interactuar. Claro que sí. Ya saben que yo soy arroba Claudia Boyat. Facebook Claudia Boyat Actriz. ¿Y saben qué? Díganos en sus comentarios qué quiere, qué les gusta, qué no les gusta, para poder ir haciendo el programa a su gusto total y absoluto. Por favor, suscríbanse al canal Top 5 Boyat y los espero para la próxima. ¡Los quiero mucho! Y vamos ahora con... A ver si te la sabes. ¡Espérate! ¡Espérate!